Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo de histología animal y ahora te presentaré cómo se ven las patas de los geckos y de qué estructuras cuentan, así como cuáles pueden verse con un microscopio fotónico. Para consultar el material histológico vamos a utilizar las laminillas virtuales del sitio Down the Scope y en este caso la laminilla que vamos a observar está aquí en la base de laminillas. Nos vamos a ir hasta abajo y en el fondo vamos a tener la sección de reptiles y aquí nos indica dedo de gecko. Nuestro punto de interés va a ser cómo son las estructuras histológicas con las que los geckos se sostienen sobre superficies. Entonces las estructuras que me interesa mostrarte en el microscopio van a estar justamente en las patas de los geckos, en estas zonas ventrales llamadas almohadillas, de las cuales vemos que tienen estas zonas transversales más blancuscas que se llaman lamelas. Cada uno de los dedos va a tener su serie de lamelas, pero adelantándome un poco a las estructuras que vamos a ver en el microscopio, tenemos las patas, cada una de las patas tiene sus almohadillas, las almohadillas tienen aquí dibujadas sus lamelas transversales que serían estas zonas que están sobresaliendo en el dibujo aquí abajo a la izquierda. Las lamelas van a tener unas extensiones, unas estructuras alargadas muy delgadas llamadas setas. Las setas son las estructuras más relacionadas con la sujección, aunque también van a tener extensiones en formas de espinas, espínulas y dientes que te voy a mostrar un poco más tarde. Cada una de las setas va a terminar en una zona ramificada formando ramas y en microscopio electrónico, únicamente en microscopio electrónico, vamos a ver que las puntas de las ramas van a tener estructuras muy pequeñas, muy diminutas, que se nombran como espátulas. Entonces, si tú quieres explicar cómo se sostiene un gecko a una superficie, tendríamos que decir que los geckos tienen espátulas en las puntas de setas ramificadas, las cuales se organizan en lamelas, asociadas en almohadillas, en la parte ventral de sus dedos, en cada una de las patas. Aquí podemos ver una almohadilla con las líneas transversales de sus lamelas y con un microscopio estereoscópico podríamos constatar que las lamelas van a tener estas estructuras alargadas que te digo se llaman setas. A simple vista ni con un microscopio estereoscópico vamos a poder observar las puntas de las setas ramificadas, las que sí van a ser observables con un microscopio compuesto normal. Lo que no vamos a poder observar con un microscopio compuesto normal es la forma de las espátulas, las cuales te voy a mostrar más adelante en microscopio electrónico para completar todos los niveles de organización. Pero como lo que nos interesa es observar la estructura histológica con un microscopio fotónico, vamos directamente a la lamelilla virtual. La orientación de este corte es tal que la almohadilla se encuentra en la parte baja de la lamenilla, la parte alta de la lamenilla es piel con sus escamas, ahora te muestro, y las estructuras internas del tejido, ahora te las voy a mostrar también. No nos vamos a entretener demasiado sobre las estructuras internas ni sobre la superficie dorsal, aunque si te interesa puedes dejarlo aquí en un comentario para hacer una descripción más a fondo. En el extremo derecho vemos una superficie más o menos en punta que corresponde a una uña en la punta del dedo. Si te acercas hacia la superficie dorsal donde se encuentran estos pliegues que van a formar las escamas, muy parecidas en casi todos los reptiles, vas a ver que las estructuras y las capas celulares de la epidermis no van a ser similares a las que observábamos en mamíferos. De hecho, incluso el nombre de las capas va a ser diferente. Los estratos no van a ser los típicos estratos basales, espinoso, granuloso, lúcido y córneo que tenemos en los mamíferos. En reptiles es muy común encontrar una capa basal de células seguidas por una cantidad distinta de capas celulares superiores. Otra cosa que debes tener en cuenta es que el número de capas o el número de estratos que se formen en la piel de los reptiles va a variar dependiendo del momento del proceso de muda en el que se encuentre el organismo. Otra cosa que vas a notar es que no solamente hay una capa de queratina, sino que hay dos capas de queratina. Vamos a encontrar queratina alfa y queratina beta. La queratina que vas a ver aquí en la parte más externa es la queratina que nosotros tocamos como una escama y acá abajo vemos la segunda capa de queratina, una más interna que va a ser justamente la que va a reponer la escama superior cuando suceda el fenómeno de muda. Igual, sin agregar nomenclatura nueva, vemos la presencia de melanocitos los cuales no se van a encontrar en la epidermis, sino se van a encontrar en la dermis, justo debajo de la membrana basal de la epidermis. Esto que está de color azul es tejido conjuntivo, es una técnica tricrómica, seguramente un tricrómico de Mason. Vemos por aquí vasos sanguíneos. Por el proceso histológico es común tener cierto grado de desprendimiento de las escamas. Y acá abajo, justo debajo de la dermis, no vemos hipodermis, no vemos tejido adiposo blanco, sino directamente músculo estriado esquelético. Todas estas estructuras rojizas, alargadas, que están por aquí abajo en la parte más dorsal del dedo, es músculo estriado esquelético. Te puedo mostrar las estrías si nos acercamos a las células musculares, a los rabdomiositos. Entonces, aquí están las estrías transversales. Debajo del músculo vamos a tener articulaciones de los huesos de los dedos. Esta zona va a estar un poquito más cartilaginosa y esta zona va a estar formada por hueso esponjoso. Un poco de médula ósea. Varios espacios medulares. Con médula ósea un poco más amarilla, un poco más roja. Las zonas articulares con tejido cartilaginoso. Vamos a ver por acá. Vamos a tener algunos nervios que corren por la parte media o ventral del dedo. Aquí vemos también otros nervios periféricos por la parte ventral, justo debajo del músculo estriado esquelético, hacia el lado de las almohadillas. Vamos a continuar a ver qué observamos en la estructura interna. No te dejes engañar por esta parte que se ve más oscura. Esto es como un pliegue de la superficie del dedo, porque vemos la misma estructura de la epidermis, que se veía por aquí arriba, nada más que está un poquito plegada, por eso se alcanza a cortar esta parte más interna, que se alcanza a ver oscura. Pero bueno, es tejido conjuntivo. Vascularización. Médula ósea. Esto es hueso. Esta partecita que se ve por acá es tejido óseo. Esto es tejido cartilaginoso. Otra vez cartílago, un poco de hueso, una médula ósea muy bonita aquí, ahora sí con tejido adiposo blanco, con adipositos uniloculares, y la punta de la uña al extremo del dedo. Pero lo que te quería mostrar está justamente en la sección ventral. Aquí en la parte ventral vemos la epidermis, vemos una dermis muy delgadita, vemos otra parte de una dermis mucho más laxa, con algo de tejido adiposo, que podemos asumir que amortigua el golpe de la pata sobre las superficies. Aquí vemos estructuras nerviosas, nervios periféricos, ya te las acababa de mostrar. Distinguimos también una vascularización muy abundante, especialmente sobre las almohadillas. Y también podemos ver que de la formación, de la forma normal de las escamas, de las escamas normales que se tendrían en cualquier otra parte de la superficie de la piel, de estos reptiles, se prolongan o se proyectan estas estructuras alargadas. Estas estructuras alargadas y delgadas, cada una de ellas va a ser una zeta. Cada una de estas se va a llamar zeta. Vamos a buscar alguna zona donde la zeta se vea bien encortada y bien enfocada. Podemos ver esta sección. Tenemos que asumir que este espacio blanco que se encuentra aquí, debajo de la parte basal de las zetas, pero que está demasiado despegado y desprendido de la superficie del epitelio o de la epidermis, es provocado por el desprendimiento de la técnica histológica. Si quieres tener la referencia de cuál zona ocuparían estas zetas en vivo sobre el animal, tendrías que pensar que este espacio no existe, este espacio blanco no existe, que se encuentra debajo de la escama donde se encuentran las zetas, y que esta superficie está justamente sobre este nivel, sobre el nivel del borde celular de la epidermis. Entonces, todas estas zetas en realidad están sujetas hacia este lado. Eso te lo podría mostrar, por ejemplo, aquí. Aunque es una sección donde el corte se ve ligeramente desenfocado, vemos que justamente la escama está en contacto directo con la epidermis y que las zetas se sujetan justamente pegadas a ellas. Desafortunadamente, la técnica histológica a veces no nos ayuda mucho y pues tenemos este desprendimiento que te contaba. Entonces, habíamos buscado una zona donde las zetas se vieran un poco más enteras y bien enfocadas, quizás en esta región. Te comentaba que las zetas terminaban en unas zonas ramificadas. Aquí alcanzas a notar que en la punta de las zetas se ven ligeras ramificaciones muy delgadas, como si se estuvieran deshebrando y se abrieran en filamentos cada vez más delgados y pequeños. Estas son las ramas. Si recorriéramos con cuidado la superficie más distal de las zetas, veríamos que todas estas, aquí se ven un poquito desenfocadas, pero veríamos que tienen esta tendencia a ramificarse. Vamos a ver dónde podríamos ver unas buenas ramificaciones. Aquí están un poco borrosas, aunque se alcanzan a disimular un poco. Vamos a ver en el otro extremo de la laminilla. Mira, aquí se ven como viene una zeta, se acerca a la superficie, aquí está todavía mejor. Se acerca hacia la parte más externa, más distal y comienzan sus ramificaciones. Entonces, la superficie de agarre de los jeco no se da justamente solo por las lamelas, que aquí me las había pasado. Mira, esto es una lamela. Cada uno de estos pliegues, donde no había hecho mucho énfasis y que están sujetadas la parte ventral de las zetas, vemos esta, esta de aquí arriba, estas, esta, estas, son lamelas. Primero, se aumenta la superficie de contacto, generando muchas lamelas en lugar de una pata plana, de una superficie plana. Ahora, cada una de las lamelas, además, va a presentar cientos y miles de pequeñas zetas, las cuales van a incrementar exponencialmente la superficie de contacto, y no solamente por la presencia de las zetas que están en la parte ventral de las lamelas, sino que, como te estaba mostrando, la punta de las zetas se va a encontrar ramificada. ¿Dónde estábamos viendo las mejores ramificaciones? Quizás, mira por aquí, quizás aquí se alcanza a notar las ramificaciones. Entonces, tenemos un aumento de superficie por las lamelas, tenemos otro aumento de superficie de sujección por cada una de las zetas, y además, cada zeta va a multiplicar su poder de agarre en cada uno de los filamentos que terminan en las ramificaciones. Y además, ahora que te lo muestro en el microscopio electrónico, vamos a ver que en la punta de cada una de estas ramas se van a encontrar las estructuras reales de contacto, las que van a hacer contacto físico con la superficie, que como te dije, se van a llamar espátulas. Las células que van a formar las zetas van a ser unas células especializadas que se encuentran aquí sobre la superficie de la epidermis, sobre la superficie de la epidermis en las almohadillas de los GECO, que algunos autores llaman células cetales o células superficiales. Quizá en otra ocasión que estemos describiendo las capas de la epidermis de los reptiles, podamos entrar un poquito más en detalle. Tú considera que cada una de estas zetas está sujeta hacia la parte superficial de las células superficiales o células cetales. Entonces, repasando los niveles de organización que podemos observar en un microscopio fotónico sobre las estructuras con las que se adhieren los GECO a las superficies, vemos las ramificaciones que terminan en unas espátulas que te voy a mostrar con microscopio electrónico ahora más adelante, pero sí vemos las ramificaciones que se encuentran en estructuras alargadas, que son las zetas. Las zetas surgen a partir de células cetales o células superficiales en la parte más externa, ventral, en las patas de los GECO. Las zetas se van a encontrar organizadas en estas estructuras alargadas llamadas lamelas. Cada una de las lamelas tiene cientos y miles de zetas. Van a formar una estructura grande y compleja llamada almohadilla en la parte ventral de todo un dedo de las patas de los GECO. ¿Qué alcanzamos a ver? En el microscopio fotónico, un dedo con la parte ventral de la almohadilla, cada una de las lamelas, las zetas y sus ramificaciones. Antes de retirar la lamenilla, tenemos que recordar que la estructura histológica de la epidermis en los reptiles es variable. Va a cambiar dependiendo del estado del periodo de muda en el que se encuentran. Entonces, lo que tú estás observando en esta lamenilla virtual es una representación únicamente de una fase en este periodo de muda. Pero si tuviéramos la oportunidad de observar la pata de la misma especie de GECO en diferentes etapas del periodo de muda, tendríamos quizás una histología diferente. Seguramente, una histología diferente. En este momento, con la estructura y con la información que cuento de esta lamenilla virtual, no me es posible decirte el periodo específico de la fase de muda que estamos viendo. Pero si te interesa conocer este proceso, hay grupos de investigación especialmente enfocados a las etapas iniciales de la fase de muda cuando justamente se están formando las nuevas setas y sus ramificaciones. Y como te prometí, estas son imágenes de microscopía electrónica de barrido sobre la parte ventral de la patita de un GECO. Aquí tenemos las setas que se extienden que ya estamos viendo en la lamenilla virtual en el corte histológico normal. Vemos que desde arriba se ve que todas las setas están de forma muy apretada y que hacen estos mechoncitos polancuzcos en la parte superficial. Y acá del lado derecho vemos las ramificaciones. En esta imagen donde se ven las ramificaciones de las setas alcanzamos a notar que en la parte superior de cada una de las ramificaciones hay como unos pequeños bulbos más polancuzcos. Estos van a ser las espátulas. Las espátulas si las vemos todavía con un mayor poder de aumento vamos a distinguir que también están ramificadas. Es decir que la punta de cada una de las setas no solamente aumenta su superficie de contacto con las ramificaciones sino que las espátulas también van a generar su propia serie de ramificaciones que se van a sujetar por diferentes tipos de fuerzas físicas y electromagnéticas hacia la superficie sobre la cual se esté ubicando el animal. No siempre se encontrarían únicamente las setas en la parte ventral de la pata de los geco sino que también podremos encontrar estructuras extendidas en forma de espínulas espinas o dientes aunque las formas más típicas son las setas seta con su ramificación y en la punta las espátulas todavía más ramificadas. Este es solamente el ejemplo de una especie de geco. En bibliografía te vas a encontrar que cada una de las especies de este grupo de reptiles van a tener estructuras especializadas distintas en la punta tanto de sus setas como de sus espátulas. Así que si te interesa investigar al respecto todavía hay mucho campo por delante. Por ejemplo en este caso te muestro la punta de las espátulas que en lugar de terminar en ramificaciones parece que terminan en forma de hongo o de pequeños chupones que se van a adherir hacia la superficie sobre la cual el geco esté sujeto. No quiero terminar sin agradecer el acceso a la laminilla virtual de Down the Scope por el doctor Peter Richard Rios y por su contribuyente anónimo que nos permitió observar esta laminilla virtual. Si quieres conocer más sobre esta serie de estructuras puedes entrar a la laminilla virtual y dejar tus inquietudes en los comentarios. Y eso fue todo para este video si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal suscríbase a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o haciéndote miembro de este mismo canal. Continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.